Este año todo empezó en Las Vegas, Nevada, donde vivimos juntos muchas experiencias salsosas. Gracias por vuestro apoyo todo este año. Hoy hemos preparado un vídeo especial para que volváis a vivir las grandes aventuras del 2021. Bienvenidos al ReWin 2021. ¿Usted alguna vez ha conducido un coche de 610 caballos? No. No. Y cuando vaya a 200 frene. Este vídeo va a ser salsa porque tenemos una invitada especial en este vídeo y tengo un regalo para esta invitada. He traído un regalito para ti. A ver, yo sé que tú le das al jean. Le das mucho, le das duro al jean. Este te ha dado un regalito. Esa casa es para ti. Gracias. Vamos a tener que abrirla aquí porque si no quitamos la caja no entras tú, mía. Llegó la salsa, máquinas. Máquinas, me voy a enfrentar a Emily. Emily es IFBB Pro Bikini. Bikini IFBB Pro, ¿verdad? Es una máquina, ¿ok? Entonces vamos a entrenar. Bueno, máquinas, hemos llegado aquí a casa de Rawat. Mira, se acaba de pillar este Project Car. Tiene este M4 GTS. Tiene este G-Wagon. Que ahora hablaremos de ese G-Wagon porque me lo voy a llevar a probar. Para empezar, por dentro, me gusta mucho. Así que bastante salsa, máquinas. Pero señorita. Qué mía. Voy a entregar las llaves. Vamos a ver si no sabes cómo funciona. Lo primero que hay que hacer es que vamos a hacer. Lidia, ¿cómo estás? Lidia, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? Bueno, máquina. Tenemos aquí de vuelta en el canal a Lidia. Ya he hecho un video con ella. ¿Estás listo para la salsa, Lidia? Estoy listo para la salsa, siempre. Bueno, máquina. Mira dónde me hemos metido el Lambo. ¿Qué haces aquí, Kiwi? Kiwi. Pero ¿cómo brillas, Kiwi? ¿Qué has hecho? Mira lo que me ha traído, Kuchi. Le da un pequeño bocado ya. Ahí está Beast y vamos a reventarlo, máquinas. Es el nuevo Corvette, pero mira el rock que tiene. Y hoy os voy a hacer una rutina en casa, pero en el gimnasio. Sí, tiene sentido. Claro, voy a ir al gimnasio. Bueno, máquinas. Bienvenidos a otro video. Y hoy tenemos la Yados University. He sacado una pizarra. Así que, uuuh. Así que, hermano, ¿estas en el ejército? Sí, tengo un ejército. Puedes hacer una foto dentro. Están actuando un poco sospechosas. Sara, que me han robado el Lambo. Estamos llegando. Y, ¿qué es esto? Aquí detrás. Hay una chica. ¡Uuuh! ¡Máquinas! Acabas de una chica. Bueno, máquinas, creo que... No sé si me va a dejar la bronca para acabar. Aquí estamos en Cartier. Pero creo que ya lo compré un pegadito. Vamos a llevar la nueva nana. Así que, nos vamos a llevar la nueva nana. Dos tiempos. La de Pucci, la 70. La vamos a poner ahí. Y nos vamos a buscar. Nos ha puesto a llover un poco ahora. Fijaros. Entonces, la cosa es... Yo tengo una amiga y me he compinchado con ella. Él ha dicho que le va a coger un Uber. ¿Cómo estás buscando un Uber, verdad? Natalie, lo hice de favor de ti. Voy a necesitar a ti para darme tu underwear. Natalie, lo hicimos. Ok, perfecto. Y esta bandera, por si acaso tenemos que ponerla aquí, ¿no? Estamos en Miami. Estamos en Miami. Ok, máquinas. Vamos a hacer un interámito con una sola mancuerna o una kettlebell. Nos preguntan mucho, amiga, que qué pasa con nosotros. Que qué pase con nosotros. Mucha salsa. ¡Mucha salsa! ¡Lance, lance! Wow, nice. Nice to see you again. Great. Máginas, ahí lo lleváis. Flex Lewis, siete veces Mr. Olympia. Grandes consejos. Thank you very much. Máginas, les voy a enseñar un ejercicio para abdominales. Ese ejercicio es súper completo. Nuestra altura hace un abdominal y sube. Este es el hombre. El hombre que ha hecho todo a mi espalda, todo mi cuello. Mi espalda, mi espalda y mi espalda. Bienvenidos a otro vídeo de The Las Vegas. Y en este vídeo tenemos un invitado especial. Tenemos aquí a Rootsteady the boy. Chichi, ¿pero qué haces? Mi amor. ¿Y esa cash? ¿Para mí? Me estás diciendo que vamos a dar mil dólares cash. Cash. A la mejor transformación. Tira a mi suegra favorita. Hola. A la suegra. Lo que todos quieren saberlo. Nuestra relación. Nuestra relación. Siempre siendo. Se habla mucho de nuestra relación. Todo el mundo dice. Pero, pero, ¿qué pasa? Estamos en Puerto Rico, imaginas. Mirad. Me voy a enseñar. Te voy a poner el vídeo. ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge. Mira, un seguidor. Estoy protegido entonces aquí, ¿no? Protegido. Bueno, imaginas. Estamos listos. Nos vamos a la pool party. A ver, mi amor. Tu modelo. Mi modelo. Ok. Les iba a decir Claudia, I was gonna show them your favorite boy. Do it. But I can. Cause they're naked. Le gusta quitarse la ropa, se no lo puedo enseñar. Es que no tiene nada, entonces. I don't recognize clothes with so much clothes. ¿Eres tú? No. Máquinas. Oh, oh. Este coche me encanta, tío. Estoy calentando, pero que os parecería que me lo cambiara por un GT3 RS. Sí que me voy a echarle una ojeada a máquinas. Porque si vendo el Lambo, entre que me espero un aventador y es un momento adecuado, pues podríamos pillar este, ¿no? No lo sé. Voy a probarlo. A ver qué tal. Estamos ahí con Nathalie. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? La última vez que nos vimos fue en la pool party, ¿no? Sí. No tenía que hacer la de fiesta. Hoy vamos a trabajar. Sí. No más partidos. Esto que tienes aquí, imaginas, es un patrón. Un patrón de la noche. Vamos a depositar el cheque. Andy está afuera. Hoy voy a dar el cheque. Cuando salga, le vamos a dar las llaves. ¿Quién tiene el Lambo? Muchas gracias. Andy, ¿cómo estás? Eso es increíble. Felicidades. Estamos en Miami. Y ahí tenemos los barcos enormes. Miami, papi. Máquinas, la verdad que está bastante salsa corriendo este. Sauce. Dale salsa. Conflict clubs. Conflict clubs. Oye, no hacen cualquier club. Nunca subestimeis una persona con chanclas. Mi amor, ¿qué celebramos hoy? Nuestro aniversario de... ¿Cuánto? Cuatro. 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 Yo tengo un coche nuevo. ¿Qué te parece? Tres, dos, uno. ¡Vamos! No, Nathalie. Por favor, por favor. No, no, no. No, no, no. Es YouTube. No, no, no. No, no. Ok, máquinas. Puchi no sabe nada, pero lo voy a decir con tus cámaras y por primera vez. Vale, 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 vale. Sí, sí, ven. Y te voy a decir cómo se usa esta máquina. ¿Te has usado alguna vez? No, pero... No, la que ves aquí ¿vale? Hazle así... Ok, máquinas Pues he subido el derrago del 600LT Y me da a mí que este es mi futuro, coche máquinas No lo sé, pero no sé por qué me da que En breve va a ser mío, pero ¿Quién sabe? Fijaros cómo suena esto Es una puta locura, ¿eh? Mirad ¿Os acordáis de McDaddy? No te enfades conmigo Le tinte la luna para nada Para un día, pero bueno, máquinas Hoy es un día feliz Vuelo la sonrisa Ven para acá y vamos a girar la cámara Vale, cuando veáis esto Os presento Nuevo Zoe La bis de las bis ¡Bum! ¡Fea! Todo perfecto A ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hice, mi amor? A mis espaldas No sé, es cierto ¿No fue en tus espaldas? Es broma Pero lo que tengo enfrente de mí ahora Es una pasada Máquinas Vale, voy a ir al grano He comprado dos coches en un día ¡Uh! Mirad que he visto las máquinas Estamos llegando aquí Gloria, vemos una chica que se ha sacado las tetas por ahí ¿Eso es verdad? ¿Eso es señorita? ¿Señorita? ¿Señorita? ¿Dónde va usted? ¡No corra! ¡No corra, no corra, no corra, no corra! ¡Hola, Mechi! ¿Dónde estamos? En la pista de nuestra habitación ¡Mira! ¡Hop! Os voy a enseñar la primera modificación ¡Una sirenita! ¡Chico aquí! ¡Guau! Pero si es una sirenita ¡Una sirenita! ¡Guau! Pero es pequeñita, ¿no es? Esos locos ¿Es una sirenita? ¿Es una sirenita? Estamos de vuelta en un sitio familiar Estamos con el hombre que más sufrimiento hemos dado en esta vida El único hombre que te va a hacer sufrir otra vez El hombre que va a hacer sufrir otra vez Vamos a hacernos otro tatú de la mano de mi por aquí en Los Ángeles Le hemos hecho solo una modificación ¡Aviso! ¡No es puchillo! Este es el original Voy a enseñaros un poquito Hacerles un tour completo del McLaren Aquí lo tenemos ¿Qué puedo decir del exterior? Es que cualquier ángulo por donde lo veas Esto es muy bien ¡Suri! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Tienes un Uber, ¿verdad? ¡Tienes un Uber, ¿verdad? ¡Gracias a verte! ¡Gracias a verte! ¡Gracias a verte! ¡Gracias a verte! ¡Oh, es esta, ¿no? Aquí la gente se está haciendo ¡Wow! ¡Mira! ¡Fucking! ¡Es literalmente limpio, ¿verdad? ¡Estamos en la casa de Toledo! La primera vez de Susy en un McLaren ¡Gracias a los niños! Le vamos a dar un poquito de salsa aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Antes de eso tengo un régalo para Rudy ¡De verdad! ¡Ahí los vemos papi! ¡Los vemos papi! ¡Eh, eh, eh! Se voy a quitarlo esto Ahora Veréis cómo quedan estos escurrillas ¡Sí! Le hemos sacado todo Todo Los vecinos deben estar Iba en autobús Tenía tres trabajos Y he trabajado desde abajo Venido desde abajo máquinas Y quiero enseñaros todo esto Para que veáis Que tú también puedes hacerlo, ¿vale? Se va a la policía A ver ¡Vamos! 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 a ser un capar. Apoyamos todos para apoyar, por favor, lecciones, gracias. Máquinas, estamos en el bus stop del hotel, fijaros. Hay un mini total bañamiento con bañadores largos. Sí, la verdad. Me das vergüenza. ¿Estás emocionada? Hoy es el gran día. Mirad máquinas, lo he puesto de gala. Millions baby. Vamos a firmar algo. Pero básicamente hemos firmado como cuántos, 300.000 papeles, mi amor. Y nos regalaron las. Nos han regalado los bolis de tanto firmar, pero bueno máquinas, se viene algo muy interesante. Aquí tenemos la casa máquinas. Bueno máquinas, bienvenidos a otro vídeo. Este vídeo es un vídeo muy salto. Por fin máquinas, estamos en nuestra nueva casa. Aunque no está acabada, está todo casi vacío, bastante vacío. Muy buenas máquinas y bienvenidos a otro vídeo desde la nueva casa de la Saus. Y bueno máquinas, hoy tengo un vídeo muy interesante porque, máquinas, esta es la primera vez en mi vida que voy a tunear, hacer un tune a un coche mío. Me encanta y la combinación con el rojo, el rojo y el Tiffany Blue. Hemos puesto hasta las pegatinas en Tiffany Blue. Ya dos pines como podéis ver en Tiffany Blue. Esta parte de ahí la vamos a hacer en esta parte de abajo también. Vamos a dejar todo el techo en negro. Day 2 para mí. ¿Mónica era verdad? ¿De dónde? Es Monique. ¿Mónique? Pero Monique no es el de aquí. Ok. ¿De dónde eres? Es Salvador. Oh, Salvador. Oh, mi amigo. Hoy os voy a enseñar a hacer esta delicia. French Toast. Saludados. Y giramos la cámara y ven para acá mi amor. Se habéis ganado un azote cada una. Y si os portáis bien os daré más. No más que seguramente os guste demasiado. Wow, wow, wow. Y os voy a presentar. Estamos aquí con Geraboy. What's up, bro? Aquí andamos. Estamos aquí en Las Vegas. Estamos aquí en Las Vegas. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué preferís? ¿Doble airbags o doble parachoques trasero? ¿Modificado? Bueno, máquinas. ¡Uh! Este es un momento muy saso. Este paquete es el paquete de lo más valo que he recibido en mi vida con diferencia. Este paquete vale una pasta. Máquinas, voy a hacer un unboxing literal. La primera vez te lo veo, máquinas. Literal. Mia, tengo una pregunta para ti, Mia. Dime. Hablemos de sexo, Mia. Por cierto, está a la venta. Si alguien quiere comprar mi M4, máquinas, hoy voy a hacer algo por vosotros. Sé que me lleváis pidiendo muchísimo tiempo otro vídeo de Tinder. Pues bueno, aprovechando que Puchi está en Los Ángeles viendo a su familia, me he creado un Tinder. Ayer es la noche y me he creado un Tinder. Pero quiero empezar el vídeo dando las gracias. Y para agradeceros todo vuestro apoyo todos estos años, voy a estar regalando estos tres suplementos que habéis aquí detrás. Tengo un montón de preguntas que habéis hecho en mi Instagram. Hace muchísimo que no hago vídeos hablando, que es como empecé este canal. Y fijaros lo que tengo aquí en la mano. Es esto. Llaves de Ferrari. Les voy a enseñar la nueva adquisición de Rawat. ¡Boom! Tenemos aquí, máquinas, el Ferrari 488 GTD. Ok, Juan más 7S. Tipos de entrenamiento. Mira, máquina, como tipo de entrenamiento, sabía que cuando se le mete alguna cabeza lo consigo. No paro hasta que no lo consiga. Entonces, bienvenidos a otro vídeo, máquinas. Hoy tenemos un vídeo muy interesante. Hoy tengo una cita con la chica más bonita, más sexy del mundo. Con una Instagram. Y hoy tenemos, in the house, uno chihuahua y Rudy the Boys. What's up, what's up? Boys, Boys Weekend. Un vídeo de un día entero. Qué como en un día entero, máquinas. Hace mucho que no os hago un vídeo de estos. Estoy a tres semanas de ir y si las veas es un festival. No sé qué estaba buscando, pero me ha acordado del movimiento en el que el fitness casi acaba conmigo. Entonces, me ha dicho, necesitábamos monsters. Y digo, pues aquí. ¿Ah, un monster? Tío, pero ¿cómo has llegado a España? Pues a mí como hemos llegado. Bueno, imagino que le conocéis, Steve, cámara youtuber. Hostia, ¿qué pasó, papá? ¿Cómo los conoces? La última vez que nos vimos, tío. Y mira que enternos por aquí. A ver si ya lo conocéis. ¡Qué bueno! ¡Qué más grande, de verdad! Más a meterle caña por aquí, por aquí. Pero vamos. ¿Hace conflicto con su aire? ¿Ves con ese reto? Tienes que ir a esa chica ahí en la escalera y pedirle su Instagram. Bueno, máquinas. Bienvenidos a otro vídeo. Estamos aquí en la puerta del gimnasio. Tenemos aquí a la bestia. Y hoy vamos a tener un vídeo muy salsa. Y es que voy a preguntarle a chicas en el gimnasio qué músculo prefieren en los hombres. Así que no lo perdáis. No va a tener desperdicio. Vamos a por ello. Vamos a... Ya os he dicho a Sticky del modo que tengo que hacer una llamada. Realmente los voy a dejar tirados. Bueno, es una broma, pero los voy a dejar tirados aquí en el desierto. A ver qué hace. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ey! ¡Ey! Tenemos aquí la bestia. ¡Puchi! Está para EDC. Es mañana. Vamos a dejar aquí la bestia y estamos en Circa. ¡Dios! Vamos a probar un sitio nuevo. ¡Let's go! hoy vamos a tener un vídeo en el que vamos a cubrir iris y las vegas los tres días de iris y las vegas o a lo mejor no los tres días si no me da tiempo en un vídeo pero bueno va a ser un formato nuevo va a ser cubriendo el festival pero de manera distinta voy a hablar y además voy a poner todos los clips del festival he decidido a la pucha pero me encanta tu outfit a ver mi amor todo puede pasar por más bienvenidos a otro vídeo parece que estoy como un espacio parece un traje de espacio este costar es con todo de serie y luego compararemos con un costar con los down pipes de efe exhaust y con el tune de dm stage bueno más que nos vamos a hacer de la primera vez bastante salsa de navidad papis así que que dice rubles enseñamos en cómo hacer un chisme y verse bien salsa vamos bro vamos a enseñarles el secret el secreto cada mañana la que quieres tú dónde quieres llegar qué es lo que buscas te pones un objetivo te marcas metas estás preparado para el cambio muy buenas máquinas y bienvenidos a otro vídeo este día será un vídeo especial un vídeo especial me 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 yo me 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 Bueno maquina, bienvenidos a una noche conmigo, presento el nuevo garaje y aún queda una momento en que llegue a la noche conmigo, presento la noche conmigo, presento la noche conmigo,